Hola, soy Joni Mora, Adobe certificado experto y profesor de fotografía. En el 2019 creé Fotoaprendizaje, una plataforma online que tiene como finalidad divulgar información de valor en las áreas de diseño gráfico y fotografía, además de proveer miles de recursos gratuitos para Photoshop y Lightroom. La fotografía digital ha evolucionado, ya no solo basta tener una buena cámara, necesitas conocer una herramienta para organizar y revelar de forma profesional tu fotografía cuando las pasas o transfieres al computador. Lightroom se ha vuelto una herramienta necesaria para fotógrafos profesionales o aficionados, su importancia radica en la simplicidad en la que podemos clasificar u ordenar nuestras fotografías, sin mencionarte que a través del módulo revelar podemos mejorar el aspecto visual con pocos pasos. En este curso de Lightroom aprenderás a tener un flujo de trabajo masivo, esto te va a permitir entregar de forma rápida proyectos a clientes en tiempo récord. Comenzaremos por aprender las generalidades básicas del programa y la diferencia existente entre las diferentes versiones de Lightroom que existen en el mercado. Luego pasaremos al módulo biblioteca y todas sus herramientas. En este capítulo vas a aprender lo que son los metadatos, clasificaciones por filtros, etiquetas, estrellas, colecciones inteligentes y como Lightroom opera la inteligencia artificial para clasificar tus fotos de una manera mas eficiente y sobre todo rápida. Posterior a esto conocerás de forma detallada todos los paneles del módulo revelar para realizar un revelado digital de forma profesional y en tiempo récord. A continuación te enseño como crear tu propio preset para que puedas reutilizarlo en lotes de fotografías de forma fácil y sencilla. Además te voy a enseñar como integrar Photoshop con Lightroom para esas fotografías puntuales que necesitan mejoras precisas en Photoshop. También hay 900 presets premium disponibles para ti en este curso que te voy a enseñar también como integrarlo en tu Lightroom. Al finalizar el curso estarás en la capacidad de organizar y revelar tus lotes de fotografías de una manera fácil y sencilla y claro con resultados profesionales. Para tomar este curso no necesitas experiencia previa, lo único que necesitas es una computadora con Lightroom y listo, claro tus lotes de fotografías para que puedas practicar y hacer el proyecto final propuesto en este curso. Ya para acabar, decirte que este curso incluye certificado de participación, recursos para practicar, comunidad privada de estudiantes, garantías y actualizaciones de tu vida con el acceso permanente que vas a tener. Agiliza tu flujo de trabajo como fotógrafo y entrega las fotos de tus clientes en tiempo récord. Haz clic en el botón de inscripción ahora mismo y forma parte de esta gran aventura. Te veo dentro del curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!